¿Cuántas preguntas para hacer? Cuento migajas en trozos de piel Puedo ser lo que quieras que sea Pero no pidas que muera por verte otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Cierro los ojos, te vuelvo a ver En cada instante se pierde mi ser Ya lo ves, ya tarde estaré Arrodillado perdiendo otra vez Otra vez En trozos de piel Cargados de miel Cuento preguntas para hacer Cuento migajas en trozos de piel Puedo ser lo que quieras que sea Pero no pidas que muera por verte otra vez Otra vez En trozos de piel Cargados de miel Sin pensar el sentido inverso de las cosas Se alimenta las ganas De beberlo a toda costa Ya no queda más No queda más tiempo Sin poesías ni mintiendo Sin poesías ni mintiendo Sin poesías ni mintiendo Sin poesías ni mintiendo ¡Gracias! ¡Gracias! Cuento preguntas para hacer, cuento migajas en trozos de piel Puedo ser lo que quieras que sea Pero no pidas que muera por verte otra vez